Debido al aumento de los contagios por COVID-19, los médicos y sanitarios en general están desbordados. Esto hace que en muchos casos estos profesionales estén sufriendo trastornos incluso de ansiedad. Ante esta realidad, el Instituto Europeo de Psicología Positiva ha lanzado una iniciativa solidaria para ayudarles a combatir esta situación y para proporcionarles técnicas que les ayuden a gestionar su afección emocional. Nos ha llamado la atención esta iniciativa y queremos hablar de ella con Dafne Cataluña, psicóloga y fundadora del IEPP. Muy buenas tardes Dafne, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me encanta estar aquí contigo y que nos hayas dado la oportunidad de difundir esta acción solidaria a través de tu canal. Cuéntanos en qué consiste la iniciativa. La iniciativa surge desde la experiencia que hemos tenido con pacientes que son sanitarios, por supuesto, y también alumnos, que hemos visto la afectación tan importante que está teniendo en su estado de ánimo el haber vivido esta experiencia. Y desde ahí, además, también lo hemos unido a estudios que ha sacado la Universidad Complutense, donde se está observando que el nivel de afectación psicológica es mucho mayor en sanitarios que en población normal. Entonces, todo esto nos ha hecho concienciarnos y poner en juego una de las fortalezas más importantes de la psicología positiva, que es la gratitud, y poder aportar desde nuestro conocimiento. Y nuestro conocimiento son las herramientas para manejar emociones y para manejar pensamientos que están relacionados con esa vivencia de la ansiedad. Así que de esa forma lo que hemos hecho ha sido abrir las puertas a mil plazas para que puedan acceder de forma becada sanitarios de cualquier tipo, que quieran dedicar parte de su tiempo, normalmente son unos 15 minutos al día, a adquirir esas estrategias y ponerlas en marcha, por supuesto, en su día a día, porque no basta con saber, hay que pasar a la sed para que ese cambio se vaya interiorizando y se vaya produciendo. Esa ha sido la iniciativa. Has hablado de que incluso se han publicado algunos estudios. Me gustaría saber si tenéis acceso a los datos de los mismos, simplemente para tener constancia de qué situación real es la que os estáis encontrando. ¿Cómo esto de verdad le está afectando al personal sanitario? Pues fíjate, en población general se está cifrando en aproximadamente una quinta parte de la población que está experimentando síntomas de ansiedad y depresión. Sin embargo, en sanitarios se llega a cifrar en un 80%, es decir, de cada 10 sanitarios que están trabajando en una sala, 8 están teniendo síntomas de ansiedad. Muchos de ellos nos comentan que tienen que ver sobre todo con el sueño, con el insomnio, con esa dificultad para poder conciliar o mantener un sueño reparador porque tienen muchas imágenes atropelladas en su mente de todas las cosas que han vivido. También a veces están tan desgastados y con tantos niveles de cortisol que les cuesta, por supuesto, el tener un sueño tranquilo. Pues fíjate hasta qué punto está llegando que llegamos a esas cifras. Son muy altas. Ahora es sobre todo ansiedad lo que nos estamos encontrando, pero ya estamos anticipando que todo esto a largo plazo lo iremos viendo. Saldrán más estudios y más resultados, pero probablemente se vaya transformando después en más casos de depresión a largo plazo. Por eso el tener estas campañas también informativas es fundamental porque a veces los sanitarios son muy fuertes y hacen acopio de valor y de querer afrontar situaciones y dejan de lado ese autocuidado emocional que es fundamental porque si no llega un punto en que ya cuando una persona se quiebra emocionalmente no puede ofrecer su servicio, no puede dejar su conocimiento y sus manos en el paciente, pues porque no se encuentra bien. Así que es muy importante concienciar, informar, que vean si realmente eso que están sintiendo no es fatiga, sino que es ansiedad o es depresión y desde ahí que adquieran herramientas que les ayuden a afrontar todo esto de la mejor manera posible. Fíjate que antes cuando te escuchaba hablar de la población en general y por otra parte establecer esa comparativa con el personal sanitario, yo estaba pensando, claro, ¿quién no ha pasado en algún momento determinado de su vida laboral por una situación muy alta de estrés, de presión, de falta de entendimiento con los jefes, con los compañeros? ¿Y qué es lo primero que decimos? Ojalá me pudiese ir de este trabajo. Yo no sé si entre el personal sanitario también existirá este sentimiento, porque al ser una profesión tan sumamente vocacional de entrega a los demás, de cuidar de los demás, aparte de percibir un salario por un trabajo realizado, no sé si incluso os habréis encontrado a sanitarios que se hayan planteado dejar su puesto. Por supuesto, de hecho, eso supone normalmente un conflicto de valores muy grande, porque como tú bien dices, es una profesión muy vocacional donde yo he observado cómo personas que casi no habían descansado, se iban a casa y se sentían culpables por no estar en el hospital ayudando a sus compañeros sabiendo todo lo que tenían que afrontar, ¿no? Y estaban todo el rato conectados con el hospital. Y aún así, muchos de ellos, cuando anticipan que pueda presentarse una situación parecida a la que vivieron en marzo o en abril, muchos verbalizan cuando ya lo hacen en la privacidad y en la honestidad no más profunda, que creen que no están preparados para aguantar algo así. Que en ese momento lo hicieron, fue como una situación de guerra, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de descontrol, de hacer lo que se podía, pero que ahora, cuando lo ven en la distancia, si tuvieran que vivir algo así, lo ven como imposible, ¿no? Y claro, todas esas emociones van generando muchas creencias que hacen que no se sientan con tantas ganas de ir a trabajar, que incluso puedan empezar a experimentar síntomas y contra más tiempo pasa, más vamos acumulando, claro. Bueno, ahora afortunadamente tienen oportunidades como esta que les brindáis y me gustaría saber qué tienen que hacer para apuntarse a esta formación. Pues es súper sencillo. Lo que hemos hecho ha sido que lo tengan muy accesible, porque solo tienen que poner en internet, en el buscador, ipp.es, que es Italia, España, Portugal, Portugal, de Instituto Europeo de Psicología Positiva. Y ahí en la home solo hemos puesto lo primero para que tengan un botón donde acceder al curso. Les va a pedir cuál es su profesión, si son médicos, enfermeras, auxiliares, y luego esa información de preregistro la va a ver un técnico que tenemos para acotejar que realmente es un sanitario y nos ponemos en contacto con él o con ella para darle las claves de acceso al curso. Así que es muy sencillito, solo entrar en ipp.es y ahí pinchar en un botón. Entiendo que no les cuesta nada, que esto es gratuito para ellos. No, claro que no les va a costar su tiempo, que es una de las cosas más valiosas que tenemos, y la motivación por querer aprender y mejorar su manejo emocional. Pero a nivel económico va a ser un acceso completamente gratuito. Me gusta eso que has dicho al comienzo, que uno de los principales valores de la psicología positiva o características de la psicología positiva, no sé muy bien cómo has dicho, es la gratitud. Y me gusta porque podríamos decir que esto es una forma tangible, verdadera y contrastable, de agradecer a esos profesionales que tanto están trabajando por los demás, ¿no? De continuar con esa cadena de contribución, porque ellos están haciendo mucho más de lo que pone en su contrato. Y lo están haciendo desde esa responsabilidad personal y desde esa vocación y queremos continuar con esta cadena de gratitud donde cada uno de nosotros tenga también esa responsabilidad individual de aportar lo que pueda y hacerlo entre las personas que vemos que lo necesiten. Poco a poco se irá extendiendo, me imagino, y esto irá generando lo que se llaman los círculos virtuosos, ¿no? Claro que sí. En lugar de viciosos, virtuosos. Muy bien. Daphne Cataluña, psicóloga y fundadora del Instituto Europeo de Psicología Positiva, muchísimas gracias por esta iniciativa. A mí me da, Rosa, un placer por darnos este espacio. Igualmente. Mil plazas online para aprender herramientas y recursos emocionales en un momento duro de la pandemia. Seguro que a muchos profesionales les van a ayudar en una medida muy grande a gestionar la actual situación.